Buenas noches, pasen adelante, que esta es su casa, aquí los estamos esperando para atenderlos como usted se lo merece, bien chiñados con esas historias positivas que siempre les tenemos preparadas y que construimos especialmente para usted. Así que feliz miércoles, muchas gracias en serio por honrarnos con su compañía, sea donde sea que se encuentren. Nos han contado que nos escuchan, bueno, y que nos ven por supuesto desde diferentes partes de nuestro país, así que gracias de verdad por acompañarnos siempre y por estar siempre pendientes de todo el trabajo que hacemos con tanto cariño para ustedes. Y bueno, tenemos un programa cargado de sorpresas, así que vamos de inmediato con los titulares. Hoy en Informe 11, Araya Blog nos lleva a conocer el volcán más alto del Salvador. Además, el linaje es el legado de los Calvo. También, los vecinos de San Rafael de Alajuela se unieron para rescatar el río Virilla. Conozca al gerente deportivo que obtuvo un récord en el deporte. El mochilero Diego Vargas nos lleva a Marte sin montarse en una nave espacial. Charly es el guardián del bosque y de la catarata malaquita. Esto y más, hoy en Informe 11. Muchas, muchas historias lindas les tenemos esta noche, así que pónganse cómodos. Y comencemos con una muy bonita y sobre todo muy positiva, porque para nadie es un secreto que todas las pequeñas acciones que podamos hacer, obviamente buenas acciones, marcan la diferencia en el mundo en el que vivimos. A veces parecen pequeñas, parecen minúsculas, pero hacen una gran diferencia y generan un gran impacto. Ay, sí, sobre todo aquellas que se hacen con mucho amor, con mucho cariño, con un convencimiento. Y esta lección de que esas pequeñas acciones son las que hacen un gran cambio, nos la va a dar un grupo de vecinos de una comunidad que se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros podemos hacer algo por la naturaleza, podemos hacer algo por el lugar donde vivimos. Y esa pequeña acción de cada uno de ellos hizo un gran cambio que queremos compartirlo con ustedes. Vamos de camino hacia San Rafael de Alajuela a conocer un tesoro natural en medio de la ciudad. Nos contaron que hay un grupo de personas que se han cargado de mantener ese lugar bien bonito, así que vamos a ir a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Julie, ¿está todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Están listos para ir a conocer un hermoso tesoro que tenemos por acá escondido? Claro, ustedes nos van a llevar. Por supuesto, pero tienen que bajarse en mi carro. Bueno, ya vamos entonces. Claro. ¿Cuánto nos hace falta para llegar al famoso lugar? Bueno, aquí vamos a caminar como unos 10 minutos aproximadamente, son 244 gradas y pues va a valer la pena, sí, porque los paisajes, el sonido del ambiente natural es exquisito. En definitiva, valió la pena. Después de bajar más de 200 escaleras, llegamos a este hermoso lugar. Nada más y nada menos que una parte del cauce del río Virilla, en las cercanías de calle Potrerillos, en Alajuela. Este lugar es todo un tesoro para un grupo de voluntarios que trabaja para descontaminarlo. Hablan del río Virilla y piensan que es lo más sucio de Costa Rica, ¿verdad? Y en parte hay bastante razón. Sin embargo, como pueden ver, esta área está bastante limpia y se ha dejado así con esfuerzos de algunos colaboradores, voluntarios y demás que nos han estado ayudando a mejorar, digamos, el espacio. Steph, Julie y otros voluntarios encontraron este lugar así, repleto de basura. Con esfuerzo y amor por la naturaleza, poco a poco han logrado darle vida nuevamente. Lo que queremos más adelante es seguir haciendo campañas de recolección. Nos ha costado un poco encontrar personas, entonces queremos como alzar la voz, que vengan más personas a ayudarnos. Estos voluntarios encontraron un tesoro que buscan proteger día a día. Toda esta área de acá hay bastantes nacientes, bastantes, digo yo, no se han contado todavía, pero hay muchas nacientes. De hecho, las mismas nacientes colaboran a que el cauce del río fluya con mayor intensidad y de esa forma se vaya limpiando con rapidez el río. Como le dije antes, iba a valer la pena la caminata, ¿verdad? Y creo que el panorama habla por sí solo y creemos que si las personas se interesaran más en este tipo de, digamos, de ambientes abiertos y poder compartir más este tipo de cosas a futuro, con suerte podemos tener el río mucho más limpio y no solo este, sino todos los de Costa Rica. Felicidades para este grupo de personas que están generando un impacto muy positivo en el medio ambiente. Estefán y ojalá que sus palabras se hagan realidad y que esta nota sirva como motivación para muchas personas que están de repente ahorita viéndonos y dicen, ¿qué puedo hacer yo por el medio ambiente? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, aquí hay una excelente opción. Ya vieron ustedes cómo cambia completamente el panorama cuando hablamos de un río libre de contaminación, el color del agua, cómo se respira el aire fresco en el sector, no se va a encontrar ahí una media lavadora, un pedazo de neumático, así que felicidades a todos por esta iniciativa. Increíble. Si a mí no me dicen que ese es el río Virilla, viendo esas tomas de esa posa y ese pedacito de ese cañón, realmente no nos lo imagina y vea lo que puede hacer el poder de las pequeñas acciones para que todos nos podamos inspirar con ellas ahí de lo que usted puede hacer. Y bueno, vamos a seguir explorando, solamente que ahorita nos vamos a ir para Marte. Es más, vamos a hacer un recorrido con el primer costarricense que está explorando Marte. Vean, esto está, pero interesantísimo. Suena un poco loco, pero sí nos contaron que efectivamente ya hay un costarricense que visitó el planeta rojo, lo pisó incluso. Qué increíble eso, ¿verdad? Y no, no crea que lo estamos vacilando, o sea, llegar a Marte, llegar a quererte, llegar a cuidarte. No, no, le estamos hablando del conocido planeta rojo, solo que de qué forma es que este costarricense lo está explorando. Pon atención. En este cohete que están viendo, estoy yo. Nuestro destino, Marte, el planeta rojo. No fue ni Franklin Chan, ni Sandra Kaufman, sino el mochilero de Informe 11, el primer costarricense en caminar por este lugar. ¿Cómo se le llama a este lugar? El Tavo Zulay, y precisamente le llaman Marte por las tiras rojas que pueden observar ahí. Y esto lo tiene la mitad en la municipalidad de Turrubares porque le pertenece a ellos, y la otra porque es una propiedad privada. Este sitio se encuentra en San Pedro de Turrubares, y está a la orilla del camino que comunica esta comunidad con la de San Pablo. Y es una parada obligatoria para todo aquel que pasa por acá. Y precisamente la gente viene en bici o en vehículo y se detiene a la orilla del camino, y se toman fotografías desde acá. Eso da el aspecto como si uno estuviera precisamente en el planeta rojo. Más que todo arriba, arriba que es rojo, y como el planeta Marte es rojo, entonces es muy visitado, y aquí pasa mucha gente, más que todo sacar fotos, andar en bici, en motocicletas. En este tajo, las piedras que predominan en el lugar son rojas. Los paredones tienen una altura de 30 metros, y de aquí sacan los materiales para hacer los caminos del cantón de Turrubares. Lo que sacan es para arreglar los caminos de Turrubares, como piedra cuarta, arena, y cosas así. O gente que está construyendo, entonces vienen la arena, y ya, le sacan aquí. Pero más que todo, se usan para arreglar las carreteras de Turrubares. Es cierto que los humanos estamos cada vez más cerca de conocer el planeta rojo. Pero mientras ese histórico día llega, usted puede conocer el Marte de Turrubares, en un paseo en el que puede llegar en bici, moto, o inclusive en carro. Así que la gente puede venir con toda confianza a tomarse su fotografía, pero a la orilla del camino. No se puede ingresar más allá. Este Diego, ahora sí es cierto que la sacó del planeta, ¿verdad? Se nos fue para Marte. No, de verdad, qué lugar más maravilloso. Está apenas para rodar una película de ficción, así de la llegada de los marcianos, o del hombre, más bien, que haga su conquista del planeta rojo. Está realmente un lugar muy interesante. No, y muy creativo, Diego, ¿verdad? La edición de la nota, porque uno lo ve con el traje, y uno ve todo el fondo, y sí, efectivamente parece que está en el planeta rojo, pero ya vieron ustedes, no, que es el Tajo Zulay ahí en Turrubares. Ahora, es importante destacar que las personas pueden ir a tomar fotografías, pero solamente en la orilla, colocarse en la orilla, tomar fotografías, porque ya si ustedes empiezan a adentrar, van a estar metidos en propiedad privada, y no queremos aquí ningún problema. Dios guarde, ¿verdad? Pero sí pueden ir a tomar fotografías ahí a la orillita, un lugar hermoso que descubrimos aquí en Informe 11, o por lo menos nosotras que no lo conocíamos. Y totalmente rojo. Bueno, y ya que estamos hablando de hacer cosas nuevas, probablemente en su lista ahí de propósitos del 2022, o conoce a alguien que puso ahí hacer ejercicio, ¿verdad? Y que está entonces ahora en el... Yo creo que el 99.9% de la población lo puso, ¿será? Bueno, queremos darle una dosis de motivación para que ese impulso no se le termine a finales de enero, sino que lo continúe durante todo el resto del año y el resto de la vida. Porque la verdad que para empezar a hacer deporte no hay que tener determinada edad, ni determinada condición física, ni ciertas características. Es más, con un par de tenis que usted tenga, yo creo que puede arrancar. Yo creo que lo más importante es estar convencido de que se quiere hacer deporte, de que se quiere aprender algo nuevo. Y eso lo tiene muy claro el siguiente personaje, que empezó a practicar un deporte ya adulto. Y hoy destaca en el campo de este deporte, eso sí, también destaca por el color rojo y negro. Vamos a entrenar de nuevo. Rodolfo Víquez corre desde hace siete años. Y pese a ser un tiempo relativamente corto en este deporte, ya es un destacado atleta. Cuando inauguraron el Estadio Nacional, organizaron una maratón de relevos. Entonces, la conformamos seis corredores, que nos tocaban hacer siete kilómetros cada uno. Y bueno, cuando yo empecé, digo, esto es muy fácil, yo juego a fútbol y correr es facilísimo, ¿verdad? Y pues no, me di cuenta que casi me muero literalmente, ¿verdad? Corriendo esos siete kilómetros. Y yo dije, no, no puede ser posible que usted tenga una condición física tan mala, ¿verdad? Y fue ahí donde empecé antes de nada. Más de 150 carreras realizadas en Costa Rica o en otras partes del mundo. Es parte de lo alcanzado por este alajuelense de 45 años. Clasifiqué al mundial de Wanda por H Group en representación de Costa Rica y pude ir a correr esa maratón que era Londres casualmente y con esa maratón completé las seis Mayors y fui acreedor a esta medalla, ¿verdad? Que tiene como la representación de cada una de las ciudades del mundo, de las World Marathon Mayors. Súper contento. Me di cuenta recientemente que soy uno de los 17 chicos que cuentan con esta medalla. Entonces, muy feliz porque a pesar de que uno no es un atleta élite ni mucho menos, creo que si uno se propone cumplir los sueños se pueden alcanzar. Además de mi gran pasión por el atletismo, quiero mostrarles mi otra pasión. Su otra pasión tiene sello rojinegro. Desde hace tres años, trabaja para el equipo de sus amores. Un día un compañero de atletismo me dijo que en la liga estábamos buscando a un gerente financiero que mandara el currículum. Y mandé el currículum y participé de un proceso donde tuve algunas entrevistas. Y bueno, entonces me dieron la opción acá de trabajar en la liga, cerquita de mi casa. Y obviamente eso pesó mucho, ¿verdad? Y por supuesto que más que en el club de mis amores. Como buen liguista, guarda con mucho cariño la piel de su equipo. Hay una que guardo, digamos, con mucho cariño que casualmente tiene como patrocinador el antiguo trabajo antes de yo estar acá. ¿Sí? Eso es una casualidad de la vida. Y que es la de punto rojo, ¿verdad? Que es una camisa de los años 80, de manga larga, que la usaba, jugadores para mí muy, muy... que marcaron mucho mi liguismo. Aunque jugó fútbol, la vida lo llevó a vivir la pasión por el balón de una manera distinta. Pero le dio la dicha de destacar en el atletismo, un deporte que disfruta y recomienda. Eso es un doble propósito, ¿verdad? Sentirse bien, tener mejor salud y conocer a mucha gente que lo motiva a uno en esto, ¿verdad? Y yo espero simplemente, pues, que mucha gente se motive principalmente por cada uno, ¿verdad? Por su salud y que lo disfruten. Rodolfo, ¿qué le vamos a decir? De que usted es pura inspiración. Y es que estamos hablando de que ha participado en seis grandes maratones, maratones. Y es un costarricense el que nos ha representado. Y es curioso porque muchos dirían, no, seguramente empezó a correr cuando tenía 15 años. Y no, ya vieron ustedes que fue una decisión que tomó ya siendo un adulto. Pero hubo mucha fuerza de voluntad, compromiso, perseverancia para lograr obtener esos resultados. Y yo me atrevo a decir con mucho respeto que eso es lo que a veces nos pasa a las personas, a los seres humanos. Que empezamos el año y empezamos con un montón de metas. Llenamos una lista así enorme. Esto, esto, lo otro. Y a veces ponemos metas que uno dice, Señor Jesucristo, como en un mes bajar 20 kilos, ¿verdad? O sea, hay que ser un poco más coherentes, ¿verdad? Y vamos dejando, como vacilábamos ahora, esas metas de lado. Ya a mitad de enero, principios de febrero, ya quedaron del otro lado. Es importante ser persistentes. Es importante actuar, incluso aunque no haya motivación, porque la motivación no siempre está presente. La motivación es un estado mental y, por ende, es temporal. Pero si yo acciono, eso va a hacer que yo me motive. De hecho, agregando lo que dice Lu, que es totalmente cierto, la motivación es ese primer flachazo que usted tiene y yo lo voy a hacer. Pero la fuerza de voluntad también se entrena. La fuerza de voluntad es que yo ejecuto algo que sé que tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. O aunque en ese momento todo se ponga en contra. Y eso se entrena. Y, de hecho, hablan de que son, en algunos casos, la mayoría en promedio, 21 días para poder entrenar el hábito y ya después como que se va haciendo como más ligero, ¿verdad? Como que hay que luchar menos contra la cobija y contra el reloj y todo el asunto. Pero bueno, ahí le dejamos la invitación para que usted también practique su fuerza de voluntad con esos propósitos que tiene ahí bien apuntados en la lista de este 2022. Se inspiran en Rodolfo, ¿ok? Para eso les presentamos la historia. Y vamos a conocer un caballero que vio un potrero, ¿sí? Un potrero así, llanito, llanito, llanito. Y dijo, ah, no, yo esto lo convierto en un bosque. Y vaya bosque, creo, ¿verdad? Con todas las plantaciones. Qué bandido, Charlie, ¿ah? Porque no solamente esa visión que tuvo en su mente, pues se convirtió todavía en algo más maravilloso porque tiene ahora una fuente de recursos naturales, pero que tiene muchísimo valor. No solamente por la belleza del escenario que ya les vamos a presentar, sino también porque es fuente de agua para muchas otras generaciones. Así que lo invitamos para que nos acompañe a Bajo la Lumbre en Turrubares. ¡Vean esta catarata! ¡Vean estas montañas! ¡Vean qué belleza! Todo esto lo hemos estado cuidando durante 20 años. Yo soy el guardián de este lugar, esta belleza, este paraíso, este verde malaquita. Charlie Brown es vecino del Bajo la Lumbre de Turrubares. Cuando llegó a este lugar hace dos décadas, lo primero que hizo fue reforestar la finca ganadera que había comprado. Estos eran potreros, potreros donde andaba el ganado suelto. Entonces resembramos las plantas de la misma zona, tomamos plantas de un lugar y los ubicamos en otros sitios para que se vaya reforestando. Ahora su propiedad es una montaña rodeada de nacientes y de una quebrada de agua pura. Por eso se dedica a cuidar este lugar y sus alrededores. Así es como se ha ganado el apodo del guardián de Malaquita. Nos hemos dado a la tarea de lo que es la limpieza y lo que es el orden. Hemos tratado de mantener las quebradas limpias porque esto es una naciente de agua, es agua totalmente pura. Refrescante, agua totalmente pura. Esta quebrada nace aquí en la montaña, aquí nomás nace a 800 metros y el nombre de la quebrada es Verde Malaquita. Shirley le ofrece a las personas la posibilidad de visitar su tesoro para que la gente valore las bellezas naturales de la zona. Ya hemos venido varias veces con los familiares y es delicioso. Aquí hay un clima calientico, pero aquí es como estar en otro mundo, fresquititico, una maravilla. Es mágico, ¿verdad? Renovar. Yo vengo de aquí mismo, de Turrubares, pero nos gusta porque es la energía, ¿verdad? Que nos va renovando. Hay que recordar que Turrubares es un cantón que le pertenece a la provincia de San José. Este paraíso se encuentra a solo 45 minutos del Estadio Nacional. Por eso, Charlie espera que lo visiten para que la gente aprenda a apreciar nuestros bosques y ríos. donde ustedes vean una quebrada, una naciente de agua, por favor, recojan su basura, límpienlo, no dejen basura, que todo permanezca ordenado. La naturaleza no sabe qué hacer con la basura. Por favor, usted recoja su basura y llévesela para su casa. Qué bonito es conocer personas tan enamoradas de la naturaleza de nuestro país que quieren hacer algo más. Y ya ven el caso de Charlie Brown, que él adquirió estas siete hectáreas y dijo, no, yo voy a dejar que la naturaleza haga su trabajo, que vuelva a convertir ese potrero en lo que alguna vez fue un bosque y qué dicha que lo hizo. Porque ya vieron que esa catarata, la malaquita y toda la quebrada que brota a partir de ella es impresionante, no solamente para que la disfruten los turistas, los visitantes extranjeros y nacionales, sino también para que se convierta en una fuente de agua que de verdad que necesitamos cuidar mucho el agua porque no sabemos lo que el cambio climático nos repara en algunos años. Bueno, pueden ir a darse la vuelta y aparecen en Facebook como Verde Malaquita y ahí Charlie Brown los va a atender muy bien. Eso sí, ya saben que la basura se la tienen que llevar de nuevo con ustedes. Si se comen una galletita o lo que sea, de una vez se lo llevan con ustedes porque la naturaleza no sabe qué hacer con la basura. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero tenemos más historias así que ojalá que usted nos siga acompañando, que siga disfrutando de nuestro programa porque esto, miren, está empezando. tenemos muchas aventuras y una de esas nos va a llevar a conocer a dos personajes, uno se llama Ilama Tepec y el otro se llama Izalcu. Estamos hablando de unos volcanes maravillosos que tiene El Salvador y que Christopher Araya, este amigo que tiene usted en pantalla y que es un conocedor y un experto para presentarnos los lugares, rincones del país y más allá de las fronteras, nos lo va a mostrar con los detalles que usted sabe que él siempre acostumbra. Y unos amigos tienen muy claro que el deporte en la vida de las personas es sinónimo de alegría, de felicidad, de liberación de todas esas hormonas que nos hacen sentir bien y dijeron ¿qué podemos hacer para que más y más y más personas sean felices? ¡Ay! Y entonces se pusieron manos a la obra y crearon algo. Yo no sé, yo ahí los veo dele que dele con la pala pero ¿qué será lo que habrán creado? Bueno, ya casi les contamos pero sobre todo el impacto que esto tiene en la felicidad de muchísimas personas. Ya casi volvemos, somos Informe 11. Este minuto si es el momento ideal para pegarnos una buena aventura y sobre todo porque queremos que lo haga para conocer a dos personajes imponentes, guapísimos que llaman la atención de cualquiera en El Salvador. Le estamos hablando de dos volcanes que tienen unos nombres bien particulares. Ahí estábamos tratando de... ¡Ay Dios santo! Señor Jesucristo. Bueno, uno se le conoce como el Santa Ana y el otro se le conoce como Izalco pero entonces ¿cuál es la probabilidad que tiene una persona de ir a El Salvador perderse en una de esas carreteras y de paso terminar en un volcán? ¿Cuál es la probabilidad que creen ustedes? ¿Vos? ¿Será que es muy probable? Dependiendo de la compañía y dependiendo del nivel de ubicación de esa persona, ¿verdad? O sea, yo facilito, facilito. Sí, yo también. Con mi nivel de despiste. Yo termino en un volcán y después en el otro. ¿Es verdad? Lo cierto es que dice nuestro compañero Christopher Araya que es un lugar hermoso y que disfrutó de unos paisajes espectaculares. Así que nos vamos con él hasta El Salvador y estos volcanes. Esto es Vivencias del Blog. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Estoy en las orillas de Santa Ana, la segunda ciudad más importante de El Salvador y vamos a ver qué surge hoy. Hoy es un día de improvisación, pero los días de improvisación son hermosos. Así que acompáñenme a ver qué nos encontramos el día de hoy. Amigos, me complace informarles que ahora sí agarramos la curva que había que agarrar. Por allá atrás está la pista y es donde pasamos directo hace horas y ahora sí y ahora sí nos salimos de la pista por aquí y llegamos a El Congo que es un puesto lleno de ventas. Hay un montón de puestos de comidas, de frutas. Es un mercado. Hay bastante movimiento por aquí. Aquí pueden ver lo que les decía. Es un lugar muy concurrido y está lleno de mercaditos todo esto por aquí. Amigos, no sé si me escuchan bien ahí, pero resulta que la calle que nos lleva a subir el volcán Santa Ana pasa por el lago Coatepeque. Esto se ve increíble y ustedes tienen que verlo. Aquí paramos en medio camino porque en serio tengo que enseñarles ahí que me disculpe el dueño de esta propiedad, pero vamos a ingresar un segundito. Aquí ya quitamos el portón y vean el bistón que vamos teniendo mientras vamos camino hacia el volcán. Este que tienen por aquí es el lago de Coatepeque. Allá está la isla en la que anduvimos cuando visitamos el lago y todo. Y esto es para que se hagan una idea las vistas que voy teniendo mientras voy por esta calle. Este tour está saliendo mejor que el que tenía planeado. Buenas, tiene pupusas. Ya que vamos a la hora del burro, una hora más, una hora menos, no va a ser la diferencia y aquí me encontré que hay un montón de puestos de comida. Hay un montón de ventas arriba, arriba, arriba con vista al agua. Entonces, vamos a ver si encontramos una pupusita. Amigos, yo no les puedo describir esta sensación. es que hasta dan ganas de llorar de la emoción de estar aquí. Es que vean, vean esta maravilla, por Dios. ¿Qué es esto? El baño de este puesto que está por aquí es al aire libre, pero tengo que confesar que es uno de los mejores baños en los que he estado en toda mi vida. Nada más vean la paz con la que se viene al baño aquí, señores. Bichos, las pupusas una vez que se prueban ya no se pueden dejar de probar, se convierten en una religión. Así que ya me pedí aquí mi pupusa revuelta, mi pupusa de frijol con queso, pero vean esta delicia. Lo más rico es ver cómo el queso está completamente derretido aquí adentro. Además, a las pupusas se les ponen estas salsas y estas cosas que nos agregaron aquí. Y eso agregado al bistón que tenemos en este lugar es indescriptible. De verdad, de verdad, qué delicia, por Dios. Las pupusas que pedí son de frijol con queso y la revuelta que la revuelta lo que trae es frijol, queso y chicharrón. De hecho, que es un buen alimento y es exageradamente barato. Esta pupusa que es del tamaño de mi mano vale 50 centavos, medio dólar. Esos son como 300 colones en Costa Rica y con esto usted queda full. Además, pedí también un licuado en caso de que logremos conseguir un tour a esta hora que nos lleve a la cima del volcán. Ya vamos bien alimentados, ya por lo menos no nos vamos a desmayar. Juancita llena, corazón contento, ahora sí vamos a seguir a ver qué nos encontramos de camino al volcán. Nuevamente no agarramos una vuelta y nos perdimos, entonces tenemos que dar vuelta en un por aquí y devolvernos a buscar el desvío. Finalmente, después de tanto, al parecer, ahora sí vamos por el camino correcto. Ya estamos al otro lado del lago, eso que ven ahí es la isla Teopán en el lago Coatepeque y en teoría ahora sí vamos directo hacia el volcán de Santa Ana. Amigos, aquí en el camino me encontré algo muy interesante que puede parecer raro, pero está relacionado al día de muertos que vivimos aquí en El Salvador. Me encontré en un... Me encontré un cementerio en el que sí está bien marcada la tradición. Quiero que vean cómo está adornado este lugar. Es bastante curioso porque esto es un cementerio y parece que aquí hubo una fiesta, esto está lleno de colores, hay confeti encima de todas las tumbas, todas tienen algo, aquí decoraron todas y eso que estaban viendo es apenas la entrada, vean cómo se ve aquí. Absolutamente todo lleno de colores, todo decorado. Esto fue solo una pasada rápida para que vieran cómo se veía un cementerio completamente decorado, está increíble, no sé cómo se llama este lugar, pero para mí que nunca lo había visto está increíble. Bichos, aquí llegué a un lugar que se llama Casa Cristal, aquí es donde se inicia el tour para subir el volcán Santa Ana que está por allá atrás, pero ya no se puede, efectivamente el último tour salía a las nueve, me está comentando el caballero por aquí, nueve y media era el último y no hay nada que se pueda hacer. No, lo que pasa es que siempre van coordinados con una policía y el medio ambiente ya a las diez, diez y media nos los deja pasar. Hay que ir con policía para ir a río. Ese es requisito porque la caminata, no porque no es peligroso, todo tranquilo, pero son requisitos de la politura. Que piden. Bueno, bichos, entonces eso es lo que pasó, no vamos a poder subir el volcán y la matepec. Este volcán está activo, ¿verdad? Está activo, ese si explota ya se muere. Si explota ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Este es el más alto, ¿o no? Ese es el más alto del Salvador. El más alto del Salvador, ¿cuánto mide? Este, dos mil setecientos. Dos mil setecientos. Amigos, las distancias engañan y más en cámara. El volcán ahí se ve relativamente cerca. Yo lo veo cerquita, estoy pensando que quizás, tal vez, logremos llegar con Raffelo. Vamos a elevarlo, a ver si a la de menos nos ahorramos la caminada y logramos ver el cráter del Ilamatepec. No sé qué va a pasar, no sé qué vamos a ver, pero vamos a intentarlo. Y ahora sí, aquí va Raffelo. A ver si lo agarramos. Pucha, se ve cerca, pero qué va, está bien largo. No sé, no sé si Raffelillo lo logre. Pucha, no, está bien largo. Tengamos fe, tengamos fe en Raffelillo. Y si no, por lo menos vamos a tener unas buenas tomas cerca del cráter. Será posible, será posible. Estamos a nada, pero se nos está nublando. Entramos en una nube, de hecho, que ahorita no estoy viendo nada. Creo que el cráter está ahí, pero es cuestión de ver si se despeja. No sé, no sé qué va a pasar. Aquí estamos en el puro cráter, pero no sé si vamos a lograr ver lo que hay dentro. Ya estamos, ¿será que lo logramos? ¿Será que lo logramos? ¡Oh! Ahí está, brother. ¡Ay, qué emoción! Lo logró. Aquí todos emocionados. ¡Sí, Raffelillo lo logró! ¡Ay, no, no, no! Siempre nos encanta Christopher, de verdad, es tan genuino, tan auténtico. Nos explicó hasta detalles que no sé si preferíamos omitir o no, pero bueno, muchas gracias hasta por contarnos la paz que se puede sentir con una vista como esa cuando uno va al baño. Al aire libre, ¿verdad? Muy importante. Al aire libre. Ajá, sí, pero lo importante es que pudimos ver el volcán finalmente. Eso, no, pero yo quedé intrigada también que fue lo que lo asustó en el cementerio. Sí, ¿verdad? Quedó así como frisado. Y en un cementerio, ¿qué le pasa a uno eso? Bueno. Hay que preguntarle después a Cristo. Lo bueno es que hay segunda parte. Eso sí, vamos a ver. Vamos a tener segunda parte, así que ustedes estén muy pendientes porque en los próximos días vamos a ver cómo le terminó de ir a nuestro compañero Christopher Araya allá por El Salvador y con los volcanes que se fue a visitar. Ay, así es. Bueno, y ahorita vamos a inspirarnos porque ya vimos ustedes la caminada que sebró Christopher Araya gracias a Rafaelo, pero lo cierto es que el deporte siempre cae bien. Es una dosis de energía, de salud, de alegría, que por qué no, siempre las que ya son amantes y lo han probado, quieren compartirlo con los demás. Sí, eso nos encanta porque en esta historia vamos a ver cómo un grupo de amigos, bueno, se trata de una dama y un amigo, así ellos se unieron y dijeron, ¿qué podemos hacer para ayudar a todas las personas a que practiquen este deporte que tanto nos gusta? Y pusieron manos a la obra o manos en la tierra así con pico y pala y bueno, crearon algo maravilloso que les queremos mostrar a ustedes. Una atracción, vamos a ver si nos atrae a nosotros también. La bicicleta inspiró a esta joven deportista para crear un gran proyecto. Carolina aprovechó una parte de su propiedad en San Rafael de Alajuela para convertirla en su propia pista de bicicletas. ¡Ebu! Sí, Picaro. Hola, ¿cómo estás? Vamos a trabajar en esta parte hoy. Nuestra intención es obviamente fomentar un deporte al aire libre como es el ciclismo de montaña a traer población joven y adultos principiantes que quieran obviamente mejorar su técnica en este deporte. Para nosotros es una satisfacción el estar acá trabajando y poniendo nuestro esfuerzo en un proyecto como este. Nos apasiona el deporte, queremos llevar esto a otras generaciones nuevas y el hecho de que nosotros estemos trabajando verdad y siendo los creadores de esto con nuestras propias manos significa muchísimo para nosotros. A pura pala y pico, Carolina junto a su amigo Eugenio dieron forma a la pista. Yo y mi compañero Eugenio somos los que más hemos estado trabajando en este proyecto hemos ido diseñando las pistas de acuerdo a lo que hemos ido conociendo con el tiempo como entrenadores. metro a metro lo hemos ido haciendo con brincos y saltos y nos ha salido bastante bien el asunto. Creo que va a ser del disfruto de muchos. Sí ha venido mucha gente acá y nos ha dado buenas recomendaciones. Estos amantes del deporte utilizaron su ingenio para crear un proyecto que no solo les da sustento sino también la alegría de saber que quienes lo visitan disfrutan de su atractivo. ¿Qué? ¿Cómo les fue? Bien. Buenas. ¿Cómo les sintió? Súper chusas. ¿Tranis? ¿Tranis? Está muy bueno. Ahí va. ¿Qué leen otra vez? A ver. Creo que no es solo un trabajo que hacemos nosotros para que nos genere sino es para que le deje algo a las personas o sea es para el disfrute de las personas y es como le dije es muy gratificante ver la sonrisa de los chiquitos que los papás estén también ahí que disfruten que les tomen fotos y que nos den buenos comentarios acerca del lugar. cuando uno ve historias como esas es que uno dice que ingeniosos que somos los ticos sacamos buenas ideas de pronto donde alguien dice no pues ya aquí ya apague y vámonos vean lo que se inventaron Carolina Eugenio no solamente un negocio sino una forma también de motivar a otros y a ellos mismos de agarrar la bicla y empezar a pedalear para disfrutar un deporte tan maravilloso como ese. No y me encanta que lo ponen a los servicios o al servicio de las demás personas ¿verdad? porque no están pensando solamente en ellos así es bien claro lo expresaron o sea la idea es que más y más y más personas practiquen el ciclismo que vayan ahí con su bicicleta y disfruten con su burbuja con sus hijos pero al aire libre así que los felicitamos por esta iniciativa y ojalá que veamos más iniciativas como estas en diferentes sectores del país necesitamos encontrar más ambientes con protocolos seguros donde salir y compartir con la familia y practicar deporte entonces esta me parece que es una muy muy buena opción así que felicidades y ojalá insisto que se sigan reproduciendo este tipo de ejemplos pero en todo todo el país tan interesantes esos saltitos y esas curvas verdad si a mi me dio un poco de susto pero bueno yo me agarro bien fuerte aquí es de la barrera es de los ojos y digo que salga lo que Dios quiera algo así sería bueno y ahora vamos a conocer parte de la historia de nuestra de nuestra sangre de nuestra identidad con nuestra sección linajes porque hace muchos años cuando no habían telenovelas los mejores chismes de la época era como se empezaban a entrelazar las familias a construir toda una historia alrededor de un apellido y en esta ocasión el apellido Calvo se trae una historia que de verdad que parece digna de hacer una telenovela es como de telenovela pero así magistral o de película así como de época y el culebrón me encanta me encanta así que si usted lleva apellido su apellido es Calvo como primero o segundo apellido conoce a alguien que lo tenga llámelo en este momento porque les vamos a contar la historia de los Calvo gracias a nuestro compañero Emanuel Mora todo empezó con un español un español que desafió todos los prejuicios todas las leyes de su época por amor tierra a la vista hemos llegado a Cariay aló mamá soy pacífica ya la tengo lista un poquito de esto lo logré porque tanta bulla parece una fiesta de mi antiguo pueblo barrigones afortunadamente afortunadamente en los archivos de Costa Rica donde se custodian los documentos más antiguos del país encontramos la historia del origen de los Calvo en la época que yo estudié en escuela y colegio se me decía que no hubo esclavitud en Costa Rica cuando después ya encontré en las propias raíces mías algunos antepasados africanos nos damos cuenta que de Costa Rica era uno más del conjunto latinoamericano donde la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana a nuestros ojos esa frase parece terrible pero en la época en que vivieron Tomás Calvo y Eugenia Barca era una realidad según los registros coloniales esta pareja de casta española y vecinos de la ciudad de Cartago llegaron a tener 27 esclavos a lo largo de su vida algunos heredados del padre de Tomás Miguel Calvo quien fue el que trajo este apellido a Costa Rica a inicios de los años 1600 bueno el fundador de los Calvo en Costa Rica se llamó Miguel Calvo él era sevillano en Sevilla España y se vino para Honduras y finalmente en una de las tantas incursiones piratas que dejaron pobre Trujillo se vinieron para Cartago Miguel Calvo es uno de los primeros de los que queda evidencia que era esclavista o sea era dueño de los esclavos pero la vida da muchas vueltas y Tomás y Eugenia nunca habrían imaginado la irónica sorpresa que les tenía preparada al destino hacia 1669 compraron una esclava de 20 años su nombre Ana Cardoso la mulata tenía lo suyo y estaba muy joven pronto atrajo la mirada de Miguel Calvo uno de los hijos de Tomás y Eugenia y en sus ojos estalló la pólvora de la pasión los documentos de la época revelan que tuvieron uno dos tres cuatro y cinco hijos y esta historia es interesante porque bueno los calvos en la actualidad descienden de Miguel pero curiosamente Miguel se enamoró de la esclava de sus padres una que se llamaba Ana Cardoso también le decían Ana Pereira y tuvieron cinco hijos los primeros tres nacieron cuando ella era esclava y por tanto entonces eran esclavos que un español tuviera hijos con una o varias esclavas no era algo anormal pero en el caso de Miguel y Ana parece que hubo amor tal vez una muestra de ello es que Miguel se preparaba para convertirse en sacerdote pero al final prefirió dedicarse a la carrera militar y al amor de su prohibida mulata porque no se casó bueno también es que las leyes en ese tiempo impedían matrimonios tan desiguales de un español de la más alta jerarquía con una esclava y digamos con una esclava era imposible y aún con una ex esclava siendo él de la categoría entonces socialmente se le hubieran impedido sus parientes posiblemente hasta sus padres los padres de Miguel se vieron en una encrucijada la relación de su hijo con la esclava no era un secreto como iban entonces a permitir que sus nietos su misma sangre crecieran siendo esclavos por eso decidieron declarar libre a sus nietos y al amante de su hijo años después Miguel también haría su parte reconoce a todos sus hijos en 1716 y es el primer español digamos que en cartago reconoce a sus hijos mulatos al darles un español el reconocimiento como hijos hay una especie de acción social porque no es lo mismo ser un hijo mulato de un padre que no se sabe quien es a ser mulato hijo de un padre español además de la categoría de esta familia y aunque cueste creerlo los hijos de Miguel una vez libres también tuvieron esclavos a su vez es curioso este caso porque los que fueron anteriormente esclavos llegan a ser ellos esclavistas su padre le dejó a sus hijos que eran mulatos los esclavos y es de esta familia que descienden la mayoría de los 24.200 costarricenses que hoy llevan el apellido calvo además de los 23.900 que lo llevan como segundo apellido pero son aún más los que llevan su sangre y todos estos hijos dan origen a una familia inmensa que descienden infinidad de personas en el campo cultural en el político por ejemplo en el político están los hermanos Aria Sánchez don Oscar y don Rodrigo en el campo cultural está Manuel Monestel el músico está por ejemplo la historiadora Eugenio Barra y es así como nos damos cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción porque esta historia fue real sucedió en Costa Rica hace más de tres siglos y es la historia de su sangre y de la mía la realidad supera la ficción y a veces hacer un repaso tan exhaustivo por la historia nos ayuda a entender más de dónde venimos y entender un poco de lo que sucede hoy en día verdad que interesante ver como este español desafió de verdad todos los prejuicios de esa época todas las leyes y todo por amor que bonito parece una telenovela a mí me encanta conocer esos momentos en la historia que hicieron un punto de giro un punto de giro igual que en una película donde todo venía como muy lineal y de pronto se quiebra con lo establecido para hacer grandes cambios y digo que es muy importante conocerlos en la actualidad porque los cambios generan eso no son malos simplemente son adaptaciones que tenemos que hacer para poder enriquecer más nuestro punto de vista para poder conocer otras formas de cómo vivir esta vida tan maravillosa así que que no nos dé miedo los cambios hay que irlos aceptando vinculando y porque muchos de esos pueden traer cosas buenas como toda esta familia tan grande que tenemos ahora de calvos en el país si no hubiéramos tenido tantos calvos verdad si exactamente amigos vamos a hacer una pausa comercial quédense con nosotros tenemos muchísimo más venimos con lo que aprendimos tenemos el cuentazo no 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 ustedes que creían que ya nos íbamos a ir no 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 que los esperamos después de la pausa y en este programa de miércoles hemos podido descubrir desde maravillosas iniciativas para rescatar lugares ríos hasta incluso acercarnos a través de la tecnología a volcanes que están a kilómetros pero que con ayuda de un rafelo por ejemplo de este drone maravilloso podemos acercarnos así y verlo en todo su esplendor hemos aprendido muchísimo a veces los límites están miren solo en nuestra mente pero que les parece si de inmediato vamos con lo que aprendimos la naturaleza es sin duda nuestro máximo tesoro en el mundo nos reconocen por eso pero la verdad tenemos muchos pecados ocultos tras ese concepto el río Virilla es un ejemplo de ello prácticamente ensuciamos sus aguas en menos de 100 años ahora está enfermo por eso el esfuerzo de los vecinos de San Rafael de Alajuela es de aplaudir de seguir y repetir aunque quizás es un esfuerzo aislado esta iniciativa haría mucho bien rescatar el Virilla parece imposible pero una labor similar puso en práctica a don Charlie Brown hizo de un potrer un bosque y con la reforestación surgió un tesoro hermoso único un paraíso llamado Malakita esta historia nos enseña que de los errores se aprende y que además pueden revertirse que la naturaleza puede salvarse y que hay personas con el deseo y la acción para hacerlo que de los errores más limpio. Y bueno, ¿qué tal si ahora cerramos este programa como Dios manda? Que es con un cuentazo que siempre nos inspira, que siempre nos deja algo en el corazón de quien más? De Ana Coralia Fernández. Esto es El Cuentazo. Este es un cuento, un cuento de tradición oral popular. Se llama La Abeja. Y no sé si ustedes saben, pero las abejas son famosas por trabajar en equipo. Hay una abeja reina y hay un montón de abejas obreras que trabajan de la seca a la meca el día entero, buscando el néctar de las flores para producir miel. Pero esta abeja del cuento un día se enchichó y dijo, ¿Pero qué es esto? Yo me levanto de madrugada, traigo néctar para que otras abejas se alimenten. ¿Pero qué es esta explotación? No, todo para darle la mejor miel a la abeja reina. Yo como una loca que no tengo paz, que tengo que huir de los bichos de las gallinas, que vengo muerta de cansada a las cinco de la tarde y lo que me dan es lo que me toca. ¿Qué es esto? No, 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 no. Yo quisiera, yo quisiera tener mi propio panal y quisiera también tener mi propia colmena y ojalá ser yo la reina también. Y de verdad fue diciendo y haciendo. Un día se marchó y todas las abejas andaban juntas buscando el néctar y esta otra la rayó y se paró en un palo y efectivamente hizo lo que siempre hacía. Consiguió su néctar, hizo un poquito de cera, trató de construir sola su gran panal para ella sola. Pero el verano, el verano pasó y empezó a llegar el invierno y los bichos que andaban por ahí se comieron la miel y otros que andaban por ahí destrozaron la cera. Y la abeja, la abeja egoísta vio que sin las demás ella era vulnerable y no valía nada. De manera que, humilde, regresó a la colmena y lejos de lo que ella creía que todos le iban a reclamar, sus compañeras se alegraron de verla. le tenían ahí sus porciones de miel y además su celdita en la gran inmensa colmena. Así fue como la abeja aprendió que el trabajo en equipo es importante, que lo que todos aportemos por insignificante que parezca es maravilloso y el trabajo, el trabajo es un don. hay que agradecer. miren el cuento de Ana Coralia está apenas para cerrar este programa, de verdad que son esas pequeñas secciones, esas que trabajamos todos en unión, las que logran hacer el cambio. Así que con eso lo dejamos. nos vamos, cada quien tiene su luz, recordémoslo siempre, gracias a ustedes por habernos acompañado, los queremos muchísimo y mañana si Dios nos da vida, si Dios lo permite, estaremos por acá a las 9 de la noche compartiéndoles más lindas y positivas historias, así que los esperamos. encantadas de recibirle, así como siempre nos encanta recibir a don Alexis Rojas, que esperamos siempre a esta hora de la noche. Ahí está. Muy buenas noches, don Alexis. Aquí muy pendiente del cuento de Ana Coralia, que al final no son cuentos, son como lecciones de vida. Totalmente. A veces hasta que le suena aquí a uno, ¿verdad? Totalmente. Y nos queda, nos queda, nos llevamos cosas importantes. Eso es lo más importante, bajar las cosas aquí al corazón y reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y nuestras...